muy buenas gente como están sean bienvenidos una vez más a este su canal no va de g seguimos con este increíble god o war y desde el último capítulo bueno pues nos encontramos al hermano de brook se llama sindri y bueno un poquito payaso en ese sentido pero bueno pues ya mejoramos algunas cositas y aquí me dice que braza brazales arcanos a son los que hemos encontrado ahorita bueno en el capítulo anterior ahorita porque lo sigo grabando yo de corrido el capítulo anterior a este pero en el capítulo anterior habemos encontrado algunos algunos brazaletes qué más hay de aquí del de la escarcela que es lo que es el como el cinturón pero no vamos a dejarlo así supongo que mientras el trabajo de mi hermano se equivocan claro jajaja ok no no es que lo prefiera pero ahorita no tengo cómo mejorar con el cual así que me voy a aguantar hasta después bueno ok el capítulo anterior vimos lo que fue un cofre allá aquí que había a esto era el camino de hecho aquí arriba no vamos vamos ya porque en los en los costados no había habían ítems ya lo hicimos así que vamos a seguirle aquí de hecho donde oh que hice donde encontramos creo que se llama un aparicio no se llama creo que sí esto era ese verdad de ahí también ya lo hicimos vale y era aquí plata aquí estás ah ya casi no puedo llamar a nuestra a mi hacha porque nos quitamos de área de combate bien bien ah todo está bien por ahí ven para acá no te escondas ok también algo mucho cuidado si ya sé donde estás sigues allá bien perfecto bueno solo fue uno pero si lo acabamos atreus lo acabamos y esto que es bueno ahí hay una cueva bueno una si una cueva a ver más veneno plata plata oh aquí hay un camino vale a ver uy eso que es una bestia ajá ajá sí como no todo por todo por ver ahí estaba viendo exactamente esto de aquí arribita se me hizo algo conocido que ya habíamos visto antes pero no sé tratar de recordar y todo por querer por andar pensando en eso y seguirme ya me estoy haciendo daño vamos a ver qué es esto está cerrada del todo eh habíamos encontrado una muy parecida muy al principio de las del del juego aposento oculto de Odín wow bueno igual hay que abrirlo después con algo con qué quién sabe ok aquí ya vamos a entrar a zona de hielo eh vale pues no nada bien pues vámonos entonces del otro lado a ver con un golpe con un golpe normal esto yo lo cargo y pero si no no era cargado simplemente es un golpe normal vale es aquí arriba ¿crees que podría llevarla yo esta última parte de la montaña? ya te dije que no ¿por qué? ella significaba más para mí que para ti ¿qué? solo quiero decir que yo pasé más tiempo con ella tú siempre estabas cazando serviría para que te callaras ¿qué? qué ex este atrevo decirle eso a Kratos o sea así como y hasta el mismo dijo ¿qué? cálmate ¿qué te pasa? obviamente le importaba no el que esté afuera no significa simplemente tenía que hacer eso y ya ¿no? cazar bien adiós bien ¿tú no explotas? no bien energía esa nueva entrada lobo envenenado hemos visto muchos lobos agresivos pero estos son otra cosa algo completamente diferente escupen un veneno que deberíamos evitar y son incluso más agresivos que los rabiosos apuesto a que les haríamos un favor acabando con su sufrimiento bueno no sé puede ser ¿no? vamos a dejar esa ahí esa energía ok aquí podemos hacer explotar esto bien bien perfecto descubrimos aquí un un cofre hombrera vendajes vendajes de hombro armadura para pecho los símbolos únicos en esta sencilla pieza de armadura aumentan la recarga a ver no pero es que me baja todo nada más me sube una cosa recarga me baja todo lo demás no no así o sea de todo lo que llevo jugando apenas me están dando partes para nuestra armadura siendo que ya tenía o sea los primeros capítulos me tardé bastante en cambiar armadura porque no encontraba nada ya después cuando le cambié la armadura cuando nos encontramos a Brook apenas le cambié la armadura si no me equivoco cuando lo encontramos porque creamos creo que armaduras nuevas y ahorita me están estoy encontrando armadura que no me sirve armadura que hubieran me hubieran dado desde el principio para ponérmela usarla y ahorita no que ahorita ya es sería una burla si la uso porque ya estoy con cosas mucho mejores eso está muy mal está muy mal como el oh pero aquí necesito otra a ver ah bien si no el orden está es terrible ¿no? al menos yo lo siento así el orden es terrible en cómo conseguimos las armaduras carga del oso blanco ataque rúnico ligero ataque rápido en carrera que se combina luego con un golpe Kratos está protegido durante la carrera bueno esta ni la he usado bien podremos esta no se ve mal presiona R2 o R1 para combinar el ataque con un golpe de escudo digo no tiene tanto daño escarche y aturdimiento nada más está mejor la que tenemos y recarga más tiempo vale no está está bien con la que tenemos igualmente bueno mucha energía por acá y tú hay ah bueno de regreso no pero aquí no no rompe nada no hay nada ahí enfrente bueno 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 habría cuervos atrás quién sabe ya a ver si lo veo por mi cuenta también los cuervos hay varios cuervos que se nos están yendo y seguramente ahí es donde encontramos al armado de Brook necesito aprenderme su nombre este seguramente puede haber ahí cuervos seguramente yo no vi pero bueno habla parece un gorila uy como lo protegió bien Atreus otro uy no varios enemigos y este también sí prepárate no ah se salió Uno menos Uf, cachetado que me dio Bien 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 Uf ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Lo siento, lo estoy listo! ¡Uf! ¡Uy, qué hizo! Como que me congeló o algo así ¡Bien! ¡No! ¡Uf! ¡Oh, qué rudo! Esto es Clásico de Clásico de Kratos ¡Bien! A ver, bestiario, antes de que se desaparezca ¡Ogros! ¡Ah, son ogros! Ogros muertos Uno de cinco Mata ogros, se encuentra más esos monstruos siguientes A medida que exploras las tierras que corres Consulta el bestiario para encontrar consejos A ver... ¿Dónde está el bestiario? Aquí, ¿no? ¿Aparecerá ya? Sombra... Bestias... Todavía no aparece A ver... ¡Uf! ¡Qué buena! Y tú, ve para acá ¡Listo, Listo! ¡ ¡No tengo luz bako! Adiós Ahora si me imagino Ogro Gigante, poderoso, enojado Pero afortunadamente no muy listo El ogro es uno de los enemigos Más feos con los que nos hemos encontrado Sus enormes brazos Les dan a sus ataques un buen alcance Y pueden golpear al suelo con tal fuerza Que generan poderosas ondas de choque Uff, si eh Estuvo rudo, estuvo bastante rudo ¿Qué nos diste? Encantamiento Un encantamiento que aumenta la fuerza Y el rúnico por 3 Llama congelada Legendario, material asombroso Que contiene el furor del fuego Y la templanza del hielo Se genera a través de gestas de batalla Sirve para mejorar el hacha de leviatán Perfecto Si, llama congelada Muy bien, ya podemos subirla a nivel, eh Leviatán despierta No, consigue llamas congeladas No, consigue llamas congeladas Mejor el hacha de leviatán Vale Este no es el que nos dieron símbolo de verdad Oh ¿Y dónde está? Sigilo de hacha Maestría de lanzamiento de hacha ¿Era esta? Ah, sí, ¿no? Sí Hoy pensé que era una morada Dije, no, ¿dónde está? Sí, era esta Sí, 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 era esta Uy La confundí con una De color morado Muy bien Perfecto Nuevo enemigo Ya no hay nada, ¿verdad? Oh, aquí hay una Cubetilla Plata Plata Bien, bastante buena, eh La plata 400 Y... Pues creo que ya no más No, ya no Vámonos Base de la Montaña Vaya Base Ya veo por qué madre quería que la trajéramos Así es Uf, apenas hasta abajo Pero bueno, al menos ya estamos Al pie de la montaña ¿Sindri sabrá que su transportador celeste está enredado entre raíces aquí arriba? Lo dudo ¿Entonces cómo no se funcione? No me importa Por eso no funciona Estaba quejándose de que no funciona mal Pues de alguna forma se lo vamos a... Le vamos a tener que ayudar Sindri se llama, ¿no? Sindri, Sindri O acá No alcanza Vale, a ver, eh... Uy, ¿cómo se ve aquí? Ojo, se ve bien rudo Sí, se ve súper rudo ahí Bueno Vamos Aquí esto no podemos Cortarlo Son las ramas que no se pueden ni cortar ni quemar, ¿no? Estos ogros como guardianes Como estatuas ahí de guardián Uy, ¿esto es una cara? Uy, sí, es una cara Guau ¿Eso es uno? ¿Cómo es que no estás cansado? Plata Me imagino que es para bajar aquí rápido, ¿no? Una vez estemos allá arriba Atrás, niño ¿Qué es eso? Busquemos otra forma de subir La bruja Ojalá estuviera aquí Seguro podría ayudarnos Mi magia es inútil ante el aliento negro Y no hay forma de rodearlo Odín se ocupó de ello hace mucho ¿Qué estás haciendo aquí? Asegurándome de que termine en su viaje ¿Por qué no nos avisaste? Estaba ocupada Salvando a mi amigo ¿Ya lo olvidaste? El aliento negro es una corrupción mágica Que ni siquiera yo puedo disipar Solo la luz pura de Alfheim Es capaz de atravesarlo Pero el camino es largo ¿Qué les representa esta meta? Lo es todo Síganme ¿Por qué ayudarnos? Quizá vean ustedes más de mí De lo que yo misma admito Quizá Quizá si les ayudo Compense toda una vida de errores O quizá solo me caen bien Aunque le dieron a tu amigo Aunque le dieron a mi amigo Sí ¿A dónde debemos ir? A un reino Más allá del suyo Se nos unió Camino a la montaña Perfecto Completado ¿Estás con nosotros? Solo por un tiempo Solo por un tiempo Siga la bruja Guajaja O sea que ya completamos En teoría nuestra misión ¿No? Que era la montaña Pero no podemos pasar Necesitamos ir a otro lado Para Una luz ¿Qué dijo? Para poder atravesarla Y obviamente Esa luz No está aquí A otro reino Usaremos esto Otra zona E irritantes E irritantes Basándome en los dos Que conocemos Eso también Ok Bueno Ella fue la que quitó todo esto Nosotros no tuvimos que hacer nada Pero en teoría Entonces ya no está abajo Solo gíralo Bueno ¿Nos vas a ayudar? ¿Nos vas a dar algún tipo de habilidad? Dentro del lago Desde ahí viajaremos a Alfheim Al menos ya no está bajo el agua ¿Qué hace esa criatura en el lago? Nadie lo sabe Apareció un día de la nada Justo después Thor atacó Y su batalla pudo sentirse Por todos los reinos Al final terminó en un empate Y Thor regresó junto a Odín Con las manos vacías La serpiente se quedó Y creció tanto Que ahora abarca todo Midgard ¿Ves? Te lo dije Se odian desde entonces Están destinados a matarse mutuamente En el Ragnarok ¿Crees en el Ragnarok? Desearían hacerlo pequeño Odín y la serpiente Wow Odín Este Thor y la serpiente Wow La serpiente del mundo ¿De verdad? Una exageración Soy bueno con los idiomas Incluso con los que nunca había escuchado Pero con él Ya no está Cuando habla no puedo entenderle Lamentablemente nadie puede Usa una lengua muerta Se siente solo Una lengua muerta Sí, ya no está Se fue Bueno, pues aquí ya Entonces ya Ya nada Vale Perfecto Vámonos Ah A ver Una cosa Voy a revisar rápido Si hay cuervos o no Y aunque a lo mejor hay Y no lo encuentre Ya veremos Voy a tratar de revisar Lo mejor posible Antes de irnos de aquí Y regreso Bueno, pues no Si hay algo Pues no lo vi Y si no Bueno, pues ya me lo revisé Y no encontré nada Ya estoy un poco más seguro De que a lo mejor No hubo nada ¿No? No me pasé nada Pero en fin Vamos a seguirle Cuidado donde pisas Por aquí ¿Segura? Ya pasamos por aquí antes Y no hay ningún camino de regreso ¿Ves? ¿Eso crees? Déjame mostrarte algo ¿Estás mirando? Dios ¿Qué? Es sólido Arquitectura élfica La cuerda de mi arco Se impregnó de la luz de Alfheim Ahora puede despertar La magia de los elfos Espera ¿No desaparecerá o sí? No mientras la luz Brille libremente Por aquí Yo quiero una Y la tendrás Atreus seguramente Contigo vamos a poder usar Y cruzar Algunos Algunas zonas Seguramente Seguramente Hasta la enredó Para que no Despidiera el veneno Entonces si teníamos razón Sobre esos Esos cristales Si era algo Bueno pues ya Esas raíces ¿Qué tipo de magia es esta? Es Vanir ¿De Vanaheim? ¿La conoces? Solo historias Madre no hablaba mucho Sobre los dioses Vanir Solo que viven en guerra Con los Eysir Supongo que comparados Con Odin y Thor Son los buenos No hay dioses buenos Niña Pensé haberte enseñado eso Pues sí Esas runas son de Muspelheim El reino de fuego No es un lugar Para los niños Por más valientes Que sean La lengua de Niflheim Un lugar horrible De hielo y niebla Y de maldades Enanas Wow Y aquí con Bueno me imagino Que ya cuando tenga Treus Este La habilidad de ella Me imagino Se la va a heredar Enseñar O algo así Ya podremos hacer Tal vez algo Bueno Muy bien Bueno pues de regreso Aquí otra vez El templo de Tyr Construido con ayuda De los gigantes El gran Tyr lo usó Para recorrer los nueve reinos Y mantener la paz Entre ellos Una serpiente No parece que haya tanta paz Donde quiera que vayamos Nos atacan En especial las cosas muertas Cada vez hay más resucitados Hubo un tiempo En que las calles Estaban repletas de gente Ahora Todos se escondieron O oyeron Excepto por los cegadores Lo suficientemente salvajes Como para sobrevivir En un mundo así Cegador de Hell Si estas cosas Consiguen congelarnos Deberíamos permanecer En la defensiva Hasta que se pase Vamos a esperar Cuando están Hielo Se actualizó Giren a la derecha Al final de las escaleras Aquí Otro de esos cristales De luz Si Esperen ahí Mientras despierto La luz Dios Funcionó Que estamos haciendo Exactamente Arreglando este abandono Comienza levantando Ese eje Oh eh Esto será Algún tipo de barca O algo así Bien Ahora regresalo A su lugar Voy 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 Ahora alinea la rueda Con el riel Vamos Kratos Para ti no es nada Perfecto Ahora coloca el puente Junto al camino ¿Qué? Gira el puente entero ¿Cómo puede ser Que gire el puente entero? Vaya Eres muy fuerte Sigue empujando Hasta que el puente Llegue a la primera posición ¿Cansado? No Siempre fue muy fuerte Ah Esos 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 Hay Atreus Ahí sentado Wow Respecto a los muertos Oímos que alguien Los llamaba Caminantes de Hell ¿Pero qué son? Son Pobres Almas En pena Las que les negaron El juicio Y la paz ¿Cómo? ¿Podría la magia Van y resucitar A los muertos? Dudo Una vez Pero esto no es un hechizo Esta plaga de muertos Es un síntoma De un mundo desequilibrado Algo O alguien Hizo uso De fuerzas Muy poderosas Eso es todo Lo que sé Con seguridad Perfecto Regresa arriba Estamos listos Ahora Sigue a la bruja Wow De estar ahí Ahora aquí Bien 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 La serpiente del mundo No se ve Vale Vamos para arriba Impresionante No No te lastimaste La espalda No No me lastimé No Hasta crees Atreus Hasta crees Por estas puertas Entonces El templo de los Tirlos Construyeron Los gigantes O los elfos Todas las razas Colaboraron En su construcción Fue el último Gran acto De cooperación Entre los reinos Antes de que la paz Desapareciera Para siempre Órale Bueno Se supone Que aquí Está el taller De Brook Bien Ya no está Dios La cuerda De tu arco Ya no brilla Su poder Se agotó Solo quedaban Unas pocas cargas De magia En la cuerda Del arco Y las usamos ¿Y cómo se recarga? Tu arco Por favor Uh Cuando recibas La luz De Altheim Infunde La cuerda Del arco Con su poder No lo olvides Hablas como Si no fueras A venir Lo intentaré Pero tomaron medidas Para que no pudiera Salir de Midgard ¿Por qué? Los dioses No me tienen Mucho aprecio Órale Bien Entonces ya le dio La habilidad a Treus Ya con eso Ya También vamos a acceder A nuevas zonas Bueno Aquí Brook Ya se fue También su Su hermano Ya no estaba El bifrost Sala de viaje Un lado de hecho Por las puertas Acércate a la mesa Voy Por aquí ¿Cómo funciona? Necesitarán esto Un bifrost Para poder viajar Entre los reinos Puede capturar Puede capturar Sostener y transferir La luz de Alfheim Es desde esta sala Existen en las ramas Del árbol del mundo Separado solamente Por la luz Del bifrost De Alfheim Este lugar Puede concentrar Y controlar Esa luz ¿Y este es El árbol del mundo? Solo una representación Artística de él No El Yggdrasil Es más Mucho más Que esto El árbol De la vida Está ligado Al destino Del mundo Al igual Que nosotros El árbol Nutre nuestros suelos El rocío Que cae De sus hojas Alimenta Nuestros valles Y ríos La mera existencia Del árbol Favorece a todo Lo que crece Bajo sus ramas Su energía vital Se entrelaza En todos los estadios De la vida Nacimiento Crecimiento Muerte Renacimiento En cada faceta Trascendiendo El tiempo Y el espacio Todo se debe Al árbol Y Así es como funciona Pero supongo Que buscaban Una respuesta Más práctica Así Muy bien El puente Que empujaste Afuera Apunta al reino De Vanaheim Ahora Gira la rueda Hacia nuestro destino Actual Alfheim Entonces Son Bueno Son los reinos Las diferentes Sí Lo que hemos estado Recorriendo Debes seleccionar El reino De destino Alfheim Oh espérame Eh Vanheim Reino no disponible Odin bloqueó Este reino Permanentemente La luna de viaje No funcionará Jamás Uy Gira la rueda Espera ¿Esto mueve El puente Grande de afuera? Sí La rueda Gira el puente Y el puente Se alinea Con las diferentes Torres de los reinos En el agua afuera Aguarda En este no hay torre Y es por eso Que no es posible Viajar al reino De Jordenheim Sin una torre Donde el puente Pueda emplazarse La secuencia No puede comenzar Falta la torre Del reino Para viajar Hasta aquí Jordenheim Todo reino Tiene una runa De viaje Que desbloquea El puente A ese reino Les entrego La de Alfheim Ahora pueden Seleccionar Su destino Viaja al reino No puedo Ya No puedo Mover La rueda Esta Estamos listos No olviden El buy first No quieren Que se les pase Ahora el puente De viaje Entre reinos Se alineará Y el reino Entre los reinos Se alineará Bueno Gracias por tu ayuda ¿Ves ese cristal gigante? A cada reino Le corresponde uno Que concentra Y amplifica El poder del buy first Para abrir el puente A dicho reino Es por eso Que el viaje Entre reinos Solo es posible Desde esta sala ¿Y qué hay De esa torre Del reino Que falta en el lago? La torre De Jordenheim Desapareció De todos los reinos Hace más de 100 inviernos Cuando dejaron De verse gigantes En Middler Al día de hoy Sigue siendo un misterio A dónde fue a parar La torre Y cómo la movieron Un reino Más allá No funcionó Seguimos aquí Síganme El Bifrost Está oscuro Este viaje Fue su último uso No hay vuelta atrás Hasta que se reponga Con la luz De Alfheim Estamos atrapados Alguien con tu habilidad No debería tener Mucho problema Para regresar a Midgard ¿Y podremos hacer Desaparecer Ese aire negro? Una vez que captemos La luz de Alfheim Sí Ok Ya no podemos Mover aquí entonces A ver Nada más déjenme Dar una Vuelta rápida Son diferentes Está bien rudo Esto Cada una A su piedra Diferente Y me imagino Que esta es la que dice Que ya no está ¿No? Me imagino Esperemos A ver ¿Qué le pasó? A ver Después Me imagino Ok Pues entrar O salir Del Bifrost Más bien ¿No? Sí Nueva zona A ver ¿Puedo aquí Hacer algo? No Sobre esta misma zona Hay que abrir Los otros portales Para poder Movernos Bienvenidos a Alfheim Caballeros ¿Creen que pueden ver? La luz Apenas puedo verla Algo está mal ¿Ven la columna de luz Al fondo? Está en el corazón De un templo circular Ahí está lo que buscamos No No, 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 no Maldita sea No ¿Qué pasa? Para restaurar La magia del Bifrost Debe sumergir Tan la luz Pero cuidado De no quedar Reclamado No No está muerta ¿Verdad? No lo creo Vamos Wow Mira este lugar No te dejes de mí No toques nada Sí Sí, porque aquí está Todo completamente extraño Hay a la forma De llegar a la luz Wow Wow No, es que sí La Bueno Es una Mega Ultra Pasada Lo que Lo que hay del juego ¿Eh? ¿Qué es eso? Espérate No te adelantes Creo que lo mataste Pues sí Parecía algo vivo ¿No? Mira allá arriba Como se escucha Como Pues el tipo De naturaleza ¿No? Que hay Vaya ¿De qué se trata eso? No es nuestro problema Concéntrate No es nuestro problema Y al Uy Y al final Son cuerpos ¿Verdad? Sí Y al final De cuentas Termina Termina siendo También nuestro problema Porque quiero O no Kratos Ayudamos Uy No se ve Nada abajo A ver el mapa Vale Hay que atravesar este puente Y llegar hasta acá Ok Pues se ve más Se ve cerca Pero no No tanto Niño A ver ¿Qué dice? Algo acerca De la eterna Guerra por la luz No entiendo Si los dos bandos La necesitan ¿Por qué no la comparten? Avaricia La guerra eterna Por la luz Continúa La misma luz Que necesitamos Para el Bifrost Por supuesto Es una causa Común De guerra Ah va Dice Ey Y esto Baúl Tiene un ambiente Como de jungla Esto Siguen asesinando A los elfos claros Es la guerra El fin de una Los de túnica Perdieron Wow Oh ¡Oh! ¡No siento! ¡No estoy listo! ¡Cuidado! ¡Bien! ¡Lista! ¡No estoy listo! ¡Adiós! ¿Por qué nos atacan? ¡No hicimos nada! ¡Vendrán más! Elfo oscuro A diferencia de los elfos claros de de Alfheim los elfos oscuros prefieren los lugares oscuros, quizá por eso quieran tapar la luz, pueden volar y parecen muy inteligentes y bien coordinados más que el resto de enemigos que hemos enfrentado sus armas son útiles, efectivas y cerca de la... de cerca y a la distancia, algo así como el hacha de mi padre sí, pero los... eh... los sentí más... más... livianos, ¿eh? ¿Pero qué diablos es eso? Elfos claros y elfos oscuros y los claros perdieron bueno, esa la dejo por cualquier cosa ¿Dijiste algo? ¿Dijiste algo? Bueno Escuchaste algo, entonces al menos nos acercamos a la luz aquí hay algo, a ver ven niño no, esta es una para el... ¿es la última? para traducir ah no, símbolo de sombras es otra cosa bueno, sí, estamos en otro reino así que no creo que tenga que ver con el... donde estábamos ¿De verdad? ah, se puso la barra amarilla que hay algo tienda lago de luz está lejitos, ¿eh? pero no parece tan lejos pero sí, sí lo está mejora del hacha de leviatán ah ya tenemos armas eh, digo varias, eh al menos mínimo para mejorar la... la... el hacha armadura para pecho armadura para muñecas a ver túnica viken ok, esto es lo que podemos eh... fabricar, ¿no? pero no, no túnica cegador es casi parecida pero es dorada me quita fuerza defensa y vitalidad no me sube o sea, me sube pero... un poco a diferencia de la fuerza que sí me... me baja bastante así que no creo definitivamente ya... estas ya no... podría ser me sube bien defensa y vitalidad mmm... y fuerza no me baja o sea, me baja pero no tanto como las otras viken cinturón de cegador me gusta esta, eh pero... no sé pomo de protección ligera va a ver y... empuñadura del daño de cinturón empuñadura del carro ligera neguera curvada y... empuñadura runica ponderada no... no, eh... no... Si es para fabricar Pero las estadísticas No me favorecen casi nada Y talismán Talismán de potencial Desatado Restablece todos los ataques rúnicos Además cuenta con el efecto pasivo De aumentar el rúnico Cuando un ataque rúnico se está recargando Obtienes una lera de ira Además cuenta con el efecto pasivo De aumentar la cantidad de ira Que se obtiene al combatir la duración de la ira No está mal esa Talismán de furia recubere Libera una onda de choque Que inflige daño moderado De aturdimiento a enemigos cercanos Además tiene el efecto pasivo De restaurar un poco de salud al agarrar a un enemigo aturdido Pues eso está mal Aunque defensa si me baja algo No está mal Sería cuestión de ver El hacha de Leviatán Mejorar Mejora conseguida Mejora de hacha de Leviatán Completada Ahora tienes nuevas habilidades Disponibles en la pestaña habilidades De nivel 3 Muy bien Bueno Me falta la llama congelada Esa la hicimos con el troll ¿Verdad? Ah con el No con el troll no Con el ogro Armadura de pecho No Recarga si Pero todo lo demás Mal Y esta Si la mejoro Podría ser Pero Me aguanto Me aguanto Estamos bien en fuerza Y defensa Bien No nos sube mucho Así que me voy a aguantar Porque Más que nada Porque Como los brazaletes Estos Podemos encontrar algo muy chulo Y mejor Eso si mejoramos Por ejemplo Este si mejorar Pero no tenemos los recursos Suficientes Nos falta el acero sólido No hemos No hemos Este Conseguido nada de eso Así que Bueno Ni modo Y encantamientos Genera encantamiento común Un encantamiento que aumenta Una estadística al azar Órale Vuelvo encantado Vale Ok Vale Muy bien Pues ya subimos mínimo El hacha de Leviatán Y creo que es un momento Perfecto Para dejar Ah para viajar Me imagino Ah perfecto Para viajar Aquí Libera el bote Ok Para viajar Por acá Ok Vale 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 Muy bien Bueno Pero como dije Este capítulo ya Llegamos a su fin Capítulo 13 Es buen momento Para dejarlo Para ya En esta nueva zona Pues inspeccionar Ya en el próximo capítulo Está increíble De verdad Todo lo que ofrece Esa imaginación Tan extrema Que bueno Metiéndolo al juego O a la mitología Aquí de God of War Wow Está increíble De verdad Se ve espectacular Y todavía nos falta Nos falta Bastante del juego Y bueno Pues poco a poco Vamos a Ir viendo Que tanto Tanto Nos ofrecen Paisajes En zonas Wow Ah son como Maripositas O algo así Wow Que rudo No bueno Increíble Está super Loquísimo El juego Pero bueno Vamos a dejarlo aquí En el próximo capítulo Ya recorremos Toda esta zona Y a ver Si podemos llegar A la luz O al menos Estar más cerca De ella Y sin más gente Como siempre Like Si les gustó Si no Cualquier cosita Ya saben Aquí abajo En la caja De comentarios Y nos estamos Viendo en el capítulo Catorce De este Increíble God of War Que está Espectacular Cada vez Más y más Que vamos avanzando Se ve increíble Pero bueno Sin más Me despido Les mando un fuerte abrazo Donde quiera que estén Y hasta entonces Bye bye ¡Suscríbete al canal!